Me encuentro con el señor José Vilchis Guadarrama. Usted viene desde Toluca. Sí. Me comenta que el Infonavit prácticamente le está robando. ¿De qué se trata? Dígame. De que me está... Un poquito más fuerte. Está vendiendo ahorita mi predio en 475 mil pesos, en el cual yo nomás le debo a Infonavit, entre comillas, deberle 78 mil pesos es, entre comillas, porque yo también... Cuando estuve trabajando, yo estuve pagando semanario mi crédito y aparte mi patrón también aportó dinero para que se amortiguara el crédito. ¿Usted sacó un crédito de Infonavit? ¿Una propiedad de Infonavit? No, es una... Es un crédito de acabados, porque la casa yo la construí. O sea, usted compró su terreno, usted construyó... Sí, yo aquí sí. Y a Infonavit nada más le pidió prestado para poder acabar la casa. La casa, exactamente. Para ventanas, puertas, pintura, yeso, las bardas. Ok, ok. Y usted consiguió, ¿cuánto fue su crédito? Mi crédito, el total fueron de 123 mil pesos, en el cual nomás me otorgó 78 mil pesos de dos cheques que me dio. Primero me dio 35 mil y luego me dio 45 mil, que eso es la cantidad, el total de 78 mil pesos, que fue lo que me dio Infonavit. ¿Y usted me dice que, aparte, dio usted un porcentaje para que le tramitaran este beneficio? ¿O fue un...? No, el tramitar este fue gratuito, no se dio ninguna cantidad. Simplemente el estar, meter toda la documentación, como son escrituras, planos del terreno, planos de la casa, o sea, todo lo tiene Infonavit. Todo mi expediente lo tiene Infonavit de toda mi documentación. ¿La propiedad es a su nombre? ¿Usted escrituró hace qué tiempo? Yo escrituré en el año... Aproximadamente en el año 1990. ¿En el 90 usted escritura? ¿Y cuándo solicita usted el crédito? En 1996. ¿En el 96 escritura pide usted el crédito? El crédito. ¿Y esto no lo ha pagado desde entonces? No se ha pagado... no, este, sí se pagó, lo que pasa que, como... Lo manejó Infonavit, como no se pagó el total de los 123 mil pesos, él se está agarrando, Infonavit, ahora sí, el total de los 123 mil, más no los 78 mil pesos que yo, que Tomás me dio dos cheques. Entonces, no... Cuando yo fui al jurídico de Infonavit, él me dijo que se me iba a quitar todo... que se me iba a... que yo tenía que pagar todo los 123 mil pesos. ¿Y le cierran la cantidad en cuánto, en total? Ahorita ya me la están cerrando... me dijeron la última vez que fui en 200 mil pesos. O sea, usted... se supone que usted le debe 200 mil pesos a Infonavit. No porque ya manejan otras cantidades, como va pasando el tiempo, ya ellos van causando un interés más a como va pasando el tiempo. Ok. ¿Su casa en cuánto está evaluada? Yo considero que... con terreno y la casa... la construcción de 150 metros... metros construidos... fácil... son 2 millones de pesos que cuesta mi casa. ¿Cuántos metros construidos? ¿Cuántos metros construidos? Sí, 150 construidos. 140 construidos. ¿Y de terreno? De terreno total son 294 metros. O sea, hay un terreno excedente. Ok. ¿Y qué juzgado... ¿Qué... empresa le está cobrando esto? Una empresa que se llama... Scrap. Scrap. ¿Qué es un jurídico... Scrap. A servicio del... Una sociedad de... sociedad de responsabilidad. Ok. ¿Este está a servicio del Infonavit? Yo después me informé... Ellos son los cobradores del Infonavit. Sí. Muy bien. ¿Cuál es su mensaje para el presidente? Mi mensaje para el presidente... Primero, que me dieron un apoyo para... un amparo... para que esto no vaya... a perjudicar mi... mi patrimonio. Ya que... ahorita aparece en internet... el... este... aparece en internet... en... Remate, en subasta. En subasta. Ya se está vendiendo mi casa... en 475 mil pesos. Está evaluada en 900 mil pesos. La pusieron en una evaluación de 900 mil pesos... pero la están poniendo a la mitad de lo que ellos están evaluando en la casa. ¿Su temor ahorita me decía? Mi temor es quedarme en la calle. Entonces... Que en cualquier momento también lo desalojan. En cualquier momento me desalojan. Puede ser en la madrugada, cualquier hora. Ellos llegan y... 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 y desalojan. Me echan las... mis cosas a la calle. ¿Qué le pide al director del Infonavit? Que esté... que... que... que vea mi experiente... que realmente si... si yo debo... lo que se deba... yo lo pago. ¿Sí? Si son 200 mil pesos los pago... aunque no los debo... pero si esa... si esa situación estoy... yo puedo... el chiste es no perder mi... mi patrimonio. porque ahorita... en la situación que ya me pusieron es... es que alguien la compre... a... a ese precio cualquiera la compra... y... y pierdo mi patrimonio. Ese es... este... este... mi... mi... mi mensaje para el director de Infonavit... que... que se preocupe por mi... mi este... mi patrimonio que pues realmente... Porque realmente esas empresas lo único que están es... fregando a quien... estoy hostigando y... y este... y... y preocuparse por algo que no debe uno. Muy bien. Puso ya su queja en la atención ciudadana. Ya puse mi queja a la... a la atención ciudadana. Me atendieron muy bien. Eh... el licenciado que me atendió... este... él no pudo resolverme porque... él no lleva los casos de... de Infonavit. Me... me va a canalizar con... con la licenciada Verónica... Sánchez. Sánchez. que ella es la que me va a llevar mi caso... para poder... para poder ella... solucionar la... ella misma. Su propiedad está en el Estado de México, en Toluca. Sí, está en Toluca, Estado de México. Muy bien. Le agradezco mucho su confianza y la espero, señor. Gracias. El buen periodismo... son los que se encuentran... aquí en las calles... que... ven las... las necesidades del... del ciudadano que... realmente... a veces se ve... sin... sin poder... poder defender sus derechos... y sin embargo... ese es el buen... periodista que... que se preocupa por... por el ciudadano. No se preocupe, señor. Nosotros estamos para esto... y créame que vamos a estar muy pendientes de su caso. Gracias. Si tiene la posibilidad... Tenga usted noticias o algo... Si no, nosotros desde aquí estaremos monitoreando. Gracias. Le agradezco mucho. A ustedes que me hicieron a favor de atenderme.